Hola, soy el secretario municipal de la Municipalidad de Poyegüe y hoy día queremos contarle a la ciudadanía de un logro muy importante por el cual estamos orgullosos de haber cumplido, estar cumpliendo de la mejor manera con el Consejo de Transparencia, más bien dicho con lo que establece la Ley de Transparencia. Hoy día en el ámbito municipal de 345 municipalidades, nosotros ocupamos el noveno lugar con un nivel de cumplimiento del 96,45%. Eso significa, cierto, que estamos haciendo las cosas bien en términos del cumplimiento de la transparencia, dado que tenemos la publicada tal como lo establece, cierto, la Ley de Transparencia y eso nos tiene muy contentos, dado que una administración y autoridades transparentes dan confiabilidad a la comunidad y, por supuesto, también felicitar al equipo de Transparencia, a las personas que trabajan, a los funcionarios, a los que generan la información y seguir en esta senda para mantener, obviamente, nuestro porcentaje de cumplimiento en relación a Transparencia.